Suena el silbato y yo me escapo del mundo, simplemente fútbol. Bueno, es un futbolista con hambre de hacer goles. Su enfoque de esta temporada es sudar la camiseta de su país mientras lo hace posible para ganar el campeonato en el Valle Líja. Y conozca a José Morales solo en su edición en español. Le dicen el hombre gol. Eso dicen mis compañeros, pero no, yo hago mi trabajo en la cancha y me dan los pases para goles. Esta es la historia del delantero José Morales de Guatemala. De Chimaltenango. Y lleva 10 años viviendo en Estados Unidos. Vivo en Niversi, en Phillip, en Niversi. Morales juega en el Lehigh Valley Spanish Soccer League. Según el guatemalteco, él ve un gran interés en el deporte. Ha crecido bastante hoy este año, los equipos se han reborsado más, hay más competencia. José juega para el equipo de Guatemala. Y sabe que los rivales van a hacer lo posible para derrotarlos por la simple razón que Guatemala es el actual campeón de la liga. Estamos defendiendo y primeramente Dios que se nos dé este año otra vez. Contento, orgulloso de estar en este equipo, defender la camiseta de Guatemala. José ganó su primer campeonato la temporada pasada con el equipo y terminó como el máximo goleador. Este año espera repetir. Espero que se me den los goles este año y quedar goleador nuevamente y salir campeón con mi equipo otra vez. Grita conmigo a Perla, ¡gol! Lo hubieran puesto que metiera el gol, ¿no? Sí, sí, 13 goles el año pasado, 13 goles. ¡Me bien, felicidades! Bueno, mucha suerte a José. La Liga Hispana se juega en el Martin Luther King Boulevard, o más conocido, bajo el puente de la calle 8. Los partidos empiezan a las 9 de la mañana. Apoyen a sus ligas locales.